¿Cómo los esclavos hicieron esto? Te juro, aquí y ahora, que traeré de regreso a los israelitas y haré que construyan la tumba más grande que el mundo haya visto. Y el cuerpo de Moisés estará debajo de sus cimientos. Esto es el nexo. Después de 400 años de escravitura, los israelitas son libres. Todavía no puedo creer que el Fadaón no se haya dejado ir, pero nos dejó. ¿Es lo que Dios ordenó? Y solo un hombre loco desafiaría a Dios de nuevo después de lo que ha hecho. El mar rojo. ¿Hermano? ¿Ahora qué? Hermano. Dios nos mostrará el camino. Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Dios nos trajo aquí. ¿Y qué dice Dios sobre Cruzada? ¡Egipcios en la colina! ¡Egipcios en la colina! ¡Egipcios en la colina! ¡Egipcios en la colina! ¿Dónde está tu Dios ahora, Moisés? ¡Los tenemos atrapados! ¡Camallos! ¡Los cabros están aquí! ¡Túbate, Egipcio! ¡Egipcio! ¿Qué hacemos ahora? es porque no hay tumbas en Egipto que nos trajiste aquí a morir porque eso te ha sobrado ¿Quién? ¿Quién? Señor, no puedo creer que este es el fin que planeaste para nosotros Hemos visto como llevas el terror a nuestros enemigos Alejaste a la muerta de nuestras puertas Alejaste a la muerta de nuestras puertas Señor Señor Gracias por ver el video. 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 Hay un solo Dios. Gracias. Moisés. Moisés. ¡Mirror! 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 ¡Mirror!